Sí, ayer nos hacía reunión de dos comisiones permanentes de parlamento combinadas, una de turismo y otra de justicia. Arriba temática y problemática, ahora que no estamos hablando de diferentes casos, también que el flujo aumenta enormemente, entre otros, el hermano país Venezuela, también que no se puede constatar el gobierno que participa en vez de 150 mil estudiantes, también que no se puede ayudar a nuestra economía. Ayer nos hacía un total de 100 mil adicionales de los ángeles de nuestro hermano país Venezuela, también que en el origen de 250 mil, un aumento drástico y nos hacía arriba diariamente. El tipo de casos que nos hacía presentar no solamente porque se trata de cierto que no tenemos mucha buena intención y que no estamos con cierto caso de criminalidad, pero también de cosas que pasan de curar en el parque del mercado, etc. y está aquí nos hacía deliberar ayer en el parlamento, intercambiar con el gobierno, para que la solución posible para que el gobierno sea posible para que el gobierno sea posible. Entre otros, nosotros comprendemos que el gobierno nos manda una carta para la Holanda, atendiendo con el hecho de visa, si se puede revaluar, si se puede introducir una visa o no. Pero esta queda una decisión con la mejor manera de evaluar, solo me quiero mencionar, hay 150 mil turistas de Venezuela que para años que están habitando en nuestro país, hay propiedad que no hay, condomínio, hay timeshare, etc. Y están contribuyendo con el turismo, que en el final del día es el único pilar económico que nos resta. Entonces, ahora tenemos 100 mil adicionales, que están más bien en el turismo, que es 5 stars, que es el turismo de Aruba, que es el turismo de Aruba, que es el otro día. Entonces, hay diferentes posibilidades de abrir una mesa, entre otros, para lo que se trata de la carta de invitación, para prolongar este día, ahora discutimos con el gobierno más estricto, entonces ahora voy a pedir de los países que comiencen de visa, si tienen diferentes requisitos en el payslip que comenzaron a entregar, para poder justificar, como tienen como garantía, si tienen que poner garantía, y habilidad para poner para garantía para el que están invitados. Entonces, ahora, aparentemente, es manejo de la vida de la copilación, y tienen reclamos con personas que no tienen fácilmente, tienen que tener una prolongación de la estadía, y si tienen un control adicional, que no lo están ganando tanto, afirmamos para garantía, no un, pero como cinco, y enviamos a diez personas.